La Senadora de Santa Fe Bueno, en primer lugar plantear que estuvimos frente a un discurso de un presidente que con muchísima humildad planteó que reconoce los errores y que convoca a la unidad nacional en pos de reconstruir a nuestro país y marcó un rumbo. Marcó un rumbo, en primer lugar me parece que lo que hay que destacar es el planteo que ha hecho respecto a que ha instruido para formalizar una denuncia penal por el acuerdo que se ha llevado adelante de manera absolutamente ilegal con el Fondo Monetario Internacional. Esto me parece que es central porque nos marca también un camino de poder efectivizar realmente el presupuesto de la Nación que sancionamos en este Congreso, ¿no? Porque hay que hacer efectivas múltiples políticas que no se pueden llevar adelante teniendo vencimientos de más de casi 5.000 millones de dólares este año, 18.000 el año próximo y 19.000 el año siguiente, ¿no? Y quienes integramos la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Deuda y que veníamos planteando la ilegalidad de la toma de ese crédito nos sentimos sumamente satisfechos y además los senadores del Frente de Todos que cursamos la semana pasada una carta muy importante a los miembros del Fondo Monetario Internacional pidiendo que también el Fondo investigue en qué condiciones fue entregado este crédito, el más grande de la historia del organismo y que por otra parte ha sido otorgado a espaldas del Congreso Nacional. En segundo lugar, me parece que este planteo que hizo el Presidente en torno a la desdolarización de las tarifas y el llamado a emergencia desde el punto de vista energético, me parece que también es importante porque tiene que ver con cómo apalancamos el desarrollo económico, la reconstrucción económica de la Argentina y también el paso durante todo su discurso por todas las economías regionales, ¿no? Que me parece que es un paso muy importante el que va a llevar adelante la Argentina en esta reconstrucción. Senadora, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. Recién estábamos charlando con el diputado Angelini que nos estaba comentando que a su parecer por lo menos faltó que el Presidente hablara de las posibilidades o de proyectos para reactivar la economía en general luego de lo que ha sido el año pasado marcado por la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es su parecer al respecto? Que no lo debe haber escuchado el Presidente, el diputado Angelini. La verdad es que el Presidente habló de todas las economías, habló de los hidrocarburos, habló de la necesidad de sostener a las economías regionales, me parece que lo que planteó en torno a la producción fue importante, habló de la energía. Sin energía es imposible apalancar un modelo de desarrollo con justicia social. Las tarifas han sido parte del modelo de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía del gobierno de Mauricio Macri. No solo destruyeron la economía familiar donde la gente tenía que elegir entre comer o pagar tarifas, así lo dijo el Presidente de la Nación, sino que también afectó a las pequeñas y medianas empresas en el país. El Presidente hizo una mención expresa de que ya se han reactivado todas aquellas empresas que se encontraban realmente muy afectadas por la pandemia y que ahora vamos hacia la recuperación de las otras empresas que habían sido las que se afectaron fuertemente por el modelo económico que se impuso durante el gobierno anterior. Así que realmente creo que ello, conjuntamente con el sistema de navegación troncal al que hizo mención el propio Presidente de la Nación, son temas neurálgicos para reactivar la economía del país y ni que hablar del impacto que esto tiene para la economía de Santa Fe. Senadora, hubo un capítulo, de hecho lo marcabas al principio, un Presidente reconociendo sobre todo la cuestión de las vacunas, reconociendo los errores, habló de Ginés y de lo que a él le costó personalmente pedirle la renuncia a Ginés González García, independientemente del discurso del Presidente. ¿Te parece que alcanza esta decisión? Por ejemplo, pensaba que sentado al lado del Presidente estaba Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados, que vacunó la familia de su mujer, o por lo menos la familia de su mujer accedió a la vacuna, su mujer inclusive también, sin tener una responsabilidad fundamental dentro del Estado. Pensaba, bueno, en el caso de Carlos Zannini, no como funcionario, que después era discutible si era necesario o no, pero sí su mujer, el expresidente Dualde, todo lo que ya conocemos. ¿Te parece que es suficiente con que renuncie simplemente el Ministro de Salud y hasta ahí? Sí, yo creo que sí, y que además el Presidente ratificó que no quiere privilegios, ¿no? Y que en ese sentido ya se ha puesto en marcha un seguimiento en cuanto a la trazabilidad de las vacunas. Pero la verdad es que yo tampoco, digo, me parece que hay que hacer memoria, ¿no? De que los sectores que en un primer momento fueron anticuarentena, pese a que habían dejado al país sin Ministerio de Salud y que hubo que poner a punto el Ministerio de Salud y la centralización de los recursos y de los insumos médicos de manera tal de poder garantizar en todas las provincias argentinas que cada ciudadano o cada ciudadana puedan tener la posibilidad de acceder a un respirador, a una cama crítica. Los mismos que en su momento no solamente fueron anticuarentenas, sino que también hablaron de infectadura, que son los mismos que estuvieron en contra de las vacunas, que le han realizado una denuncia penal al propio Presidente de la Nación por envenenamiento al pueblo argentino. La verdad es que yo lo que creo es que el Presidente tuvo una rápida reacción que pidió la renuncia del Ministro, lo hizo responsable claramente por lo que había ocurrido y no obstante eso, me parece que ya el haber rápidamente garantizado la trazabilidad de la vacuna, el seguimiento de quienes son los que acceden a la vacuna es suficiente. Tampoco me parece correcto que quienes han llevado al país a esta situación en la que hoy se encuentra profundizado, por supuesto, por la pandemia, sean los que marquen el rumbo o el camino cuando ministros de la anterior gestión no renunciaron nunca, pese a las irregularidades que se habían cometido, no solamente con la toma de deuda, sino también lo que pasó con el ARA San Juan, al que hoy hizo mención el Presidente de la Nación, lo que pasó con las distintas situaciones que se dieron en el ámbito de la energía en nuestro país, donde se ha beneficiado fuertemente algunos sectores de la economía en detrimento de la gran mayoría del pueblo argentino, sean los que le marquen el rumbo al Presidente. El Presidente reconoció errores, pidió la renuncia al Ministro de Salud y me parece que con eso es absolutamente suficiente. Y por supuesto, evitar que exista cualquier tipo de privilegio y realizar un contralor, un control sobre la vacunación, me parece que es correcto y que con eso es absolutamente suficiente. Senadora, no puedo dejar de preguntarle por la cuestión de género, violencia contra las mujeres y femicidios. Estamos atravesando una situación terrible en la República Argentina. ¿Qué le pareció la mención que hizo el Ejecutivo Nacional en el marco de su discurso ante el Congreso? ¿Y qué le parece que falta más allá de avanzar en la creación de diferentes comisiones que analicen esta situación? ¿Qué le parece que hace falta para que las mujeres tengamos verdaderas herramientas para poder hacer frente a la violencia de género que azota nuestro país? Bueno, la verdad que en primer lugar decir que como mujer me siento muy satisfecha de que el Presidente haya hecho mención a la cantidad de femicidios que se están viviendo en el país y la necesidad de que los funcionarios judiciales, funcionarios de seguridad y de todos los testamentos del Estado y de los tres poderes del Estado tomen definiciones y decisiones en el sentido de proteger y de garantizar los derechos de las mujeres en la República Argentina. La verdad es que creo que hay múltiples acciones que está llevando adelante el Gobierno Nacional pero que no alcanza con estas acciones, digamos, de manera aislada. Creo que tienen que formar parte de un gran programa nacional. Y en este sentido me parece que el hecho de que el propio Presidente de la Nación lo manifieste garantiza que tanto los fiscales, los magistrados, los jueces tomen medidas concretas a la hora de cuando se formalizan este tipo de denuncias para ir sobre la protección, para trabajar sobre la protección de las mujeres. También entiendo que hay que llevar adelante un programa que tenga que ver con reconstruir las masculinidades en la República Argentina. Esto claramente es un proceso más lento. Mientras tanto, un Poder Judicial, un Ministerio Público que trabajen sobre una política criminal clara. La verdad es que en este sentido creo que no alcanza solamente con la ley Mica Gela, con obligar a llevar adelante talleres de formación, de concientización, sino que además requerimos y necesitamos de una sociedad que en su conjunto tome este tema, entienda este tema, internalice este tema, lo comprenda y que finalmente en todas las comunidades lo llevemos adelante. Y en todos los sectores de la sociedad, no solamente en lo que hace al Estado, sino también a una sociedad que culturalmente no tolere más este tipo de atropello a los derechos de las mujeres y de las diversidades en la República Argentina. Senadora, muchas gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, un abrazo muy grande. Buenas tardes.